¡Suscríbete al canal! 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 infantil. El Partido Popular en el ayuntamiento ha hecho balance de estos sanantolines unas fiestas que, a su juicio, han sido decepcionantes. En contraposición, dice al equipo de gobierno del Partido Socialista, que habla de ellas como unas fiestas históricas. Así lo confirmaba el portavoz popular Víctor Torres, que si han sido históricas es por los aspectos negativos, que ha ironizado además con que las fiestas han sido históricas porque no han llegado al programa de San Antolín a los palentinos. Han sido históricas por su brevedad o por la escasa ambición. Además, el Partido Popular señala en un comunicado que ha echado en falta la presencia de artistas internacionales y que los artistas contratados no han provocado el interés en masa de los palentinos y de posibles turistas de las provincias limítrofes. También recuerdan los populares desde el ayuntamiento de la capital palentina que todo el año han pedido al Partido Socialista que se celebrasen las fiestas durante dos fines de semana de manera ininterrumpida, con una programación diaria que fuese atractiva y llamase la atención de todos los palentinos. Consideran que el formato ininterrumpido y la programación diaria benefician a sectores estratégicos como la hostelería, el comercio y a actividades como las ferias del libro y de artesanía. Expone el Partido Popular que lo poco que ha habido se ha concentrado en tres días y además pone como ejemplo que el único viernes de fiestas, el pasado día 30 de agosto, hubo tres conciertos a la misma hora en distintas localizaciones, lo que provocó que ninguno de ellos triunfase. Palencia y los palentinos se merecen más, afirmaban. Asimismo, los populares critican el equipo de gobierno la falta de visión turística al haber eliminado el programa Mira Palencia que se implantó durante el anterior mandato y que ponía en valor los principales atractivos turísticos de la ciudad y acercaba de manera atractiva vecinos y turistas de nuestro patrimonio, aseguraban desde el propio partido. Cambiado de asunto la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen aplaude el fin de la huelga en el CTR a partir de ahora se inicia el proceso de negociación del nuevo convenio con el compromiso por ámpar partes de que estará listo antes del próximo día 31 de octubre la presidenta de la Diputación se congratulaba ayer del fin de la huelga en el centro de tratamientos de residuos agradecía a todas las personas que se han implicado para que se haya resuelto con éxito una reivindicación justa de los trabajadores apuntaba ayer en declaraciones a los medios de comunicación arregló en seguido tuvo palabras para todos los componentes del consorcio provincial de residuos del que forman parte la institución provincial y el ayuntamiento de la capital la labor que se ha venido realizando en los últimos días para que el conflicto laboral se resolviese y el servicio volviese a prestarse las declaraciones de Armisen se producen 24 horas después de que el CTR haya recuperado la normalidad previa a las referidas reivindicaciones salariales y los trabajadores se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo cabe recordar que los trabajadores del CTR y la empresa Acciona encargada de su gestión firmaron el acuerdo el pasado martes primer día laborable en la capital de esta semana tras las fiestas patronales de San Antolín en el mismo se fija una subida salarial del 4,5% para este año que queda pendiente del inicio de la negociación del colectivo para los años 2024, 2025 y 2026 a partir de ahora se inicia el proceso de negociación del nuevo convenio con el compromiso por ambas partes de que esté listo como decíamos antes del próximo 31 de octubre El paseo del salón será la imagen del cupón de la 11 del martes 10 de septiembre perteneciente a la serie A pie de calle 5 millones de cupones difundirán por toda España esta zona de la ciudad de Palencia se le conoce comúnmente como el parque del salón de Isabel II y es el rincón verde más popular y transitado de Palencia en sus orígenes fue una zona de paseo situado a las afueras de la ciudad y hoy se encuentra precisamente en pleno centro de la capital la zona fue urbanizada a finales del siglo XIX y fue diseñado en 1830 y cuenta con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados en el año 1844 cuando la reina alcanzó la mayoría de edad el ayuntamiento decidió dedicarle este espacio público bautizándolo con el sobrenombre del salón Isabel II el último de los cambios que experimentó la zona fue en el siglo XX se conservó una parte del dibujo clásico y parte de su arbolado añadiendo elementos de estilos más vanguardistas la alcaldesa de la capital Miriam Andrés en la directora de la ONCE en Palencia Alejandra Rodríguez presentaron ayer este cupón en un acto que tuvo lugar en el mismo paseo del salón a la altura del monumento a los mayores y en el que estuvieron acompañados por el vicepresidente del consejo territorial de la ONCE en Castilla y León Rodrigo Gonzalo y la concejala de servicios sociales de Palencia Charo García cabe recordar que la serie a pie de calle hace un recorrido por las vías más emblemáticas de 50 ciudades llenas de vida y de gente que las pasea de un lado a otro son las mismas calles por la que los vendedores y vendedoras de la ONCE llevan la ilusión y la suerte el cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número de más la serie y de 49 premios de 35.000 euros a las 5 cifras del número premiado Diputación y Fundación y Fundación Empresa Familiar Castilla y León se alían en un proyecto que echarán a andar en el próximo mes de octubre en el Cerrato para formación empleo y emprendimiento para retener el talento joven con alumnos de cuarto de la ESO la iniciativa acercará a los escolares al tejido empresarial formación empleo y emprendimiento son los tres pilares sobre los que se sustenta Sembrando Futuro Orientación Vocacional y Profesional el nuevo proyecto piloto que impulsan conjuntamente la Diputación y la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León con el objetivo de retener el talento joven en la provincia la iniciativa echará a andar el próximo mes de octubre en la comarca del Cerrato con 20 alumnos de cuarto curso de la ESO al ser este uno de los rincones de la provincia más castigados por la despoblación esta primera etapa se desarrollará durante todo el curso académico hasta junio de 2025 con la idea de extenderse al resto de la provincia progresivamente con más de 1200 potenciales estudiantes 1220 en el curso 23-24 según datos de la Junta de Castilla y León las inscripciones se pueden completar online hasta el próximo 30 de septiembre el programa combina herramientas digitales basadas en la metodología Ikigai actividades presenciales y apoyo online todo ello permitirá a los estudiantes identificar sus intereses y fortalezas descubrir opciones educativas y profesionales acordes a sus perfiles desarrollar habilidades sociales clave para su competitividad y además conocer de primera mano las necesidades del tejido empresarial como primer paso la presidenta de la institución provincial Ángeles Armisen firmó el acuerdo de colaboración con su homóloga en el EFCL Rocío Herbella este se traduce en una aportación de 10.000 euros con un reto nada desdeñable que los jóvenes estudien y se queden en la provincia de esta manera se pretende contribuir al desarrollo económico local la lucha contra la despoblación y la sensibilización sobre la realidad empresarial seguimos ahora en la provincia nos vamos hasta antigüedad denuncias que entorbecen la labor municipal en la localidad la obra de mejora que se está realizando en el pueblo los presupuestos están en el centro de la diana y es que se manifestaron 150 vecinos ayer y anuncian más protestas precisamente en ese sentido necesitaríamos solo un secretario para dar respuesta a todas sus demandas en la anterior estaba harto saturado de esta situación con esta frase resume el alcalde de antigüedad Fernando Cantero el incesante papeleo que generan las reiteradas quejas de un vecino una actuación que según señalan en declaraciones al periódico el diario palentino pues entorpece gravemente el correcto desarrollo de la actividad en el ayuntamiento y es que según expresa Cantero cuando no nos denuncia acude al procurador del común de Castilla y León por escrito denuncia todo lo habido y por haber esta es según desgrana el regidor su habitual forma de actuar en cuestiones cotidianas como las obras de mejora que se ejecutan en el casco urbano o los presuntos municipales presupuestos perdón municipales también está en contra de los planes urbanísticos presentó una enmienda a su totalidad y del futuro museo de la aviación en el que el ayuntamiento está centrando gran parte de sus esfuerzos y del que ya forman parte un avión McDonnell Douglas F4 Phantom 3 y un helicóptero militar procedente de la base coronel Sánchez Bilbao del ejército de tierra en Almagro en Ciudad Real seguimos en la provincia este curso arrancarán las obras del nuevo colegio de dueñas así lo ha asegurado la consejera de educación Rocío Lucas que ha confirmado que tendrá una inversión total prevista de 6,6 millones de euros la consejera de educación anunciaba durante la presentación del curso escolar 2024-2025 que la junta seguirá realizando grandes inversiones en infraestructuras para garantizar la calidad de la enseñanza en la comunidad en este sentido apuntó que el curso este curso perdón empezarán los trabajos en el colegio de dueñas con una inversión total prevista de 6,6 millones la ampliación del colegio Río Ebro en Miranda de Ebro en Burgos con 7,2 millones de inversión y el nuevo instituto de Segovia que precisará 27 millones hasta su puesta en marcha hace justo un año que se confirmaba que los daños estructurales detectados en el edificio Reyes Católicos de la localidad hacían imposible comenzar el curso escolar ya que no se podía garantizar la seguridad de los alumnos y los profesores tanto el consistorio como la junta de Castilla y León el AMPA la inspección y el consejo escolar buscaron una solución que pasaba por trasladar todo el colegio al centro de los padres reparadores de 20 de baños una vez los técnicos confirmaban la imposibilidad de rehabilitar el centro y la necesidad de construir un nuevo colegio el consistorio adquiría un local de 5.000 metros cuadrados en una zona colindante al colegio ahora clausurada donde este curso comenzarán a construirse el nuevo colegio del municipio y finalizamos hablando de deportes y es que el juez concede las medidas cautelares al club Valle Soletano Club Deportivo Laguna por lo que la tercera división la tercera federación tendrá 19 equipos lo que significa un calendario nuevo y cuatro jornadas más a falta de cuatro días para comenzar la liga en el grupo octavo de tercera federación todo está en el aire el juez ha concedido las medidas cautelares al Club Deportivo Laguna por lo que la competición tendrá 19 equipos lo que significa como decíamos un calendario nuevo en el que se van a incluir cuatro nuevas jornadas no es la primera vez que esto ocurre en su día ocurrió con el Salmantino y el Real Burgos y se tuvieron que disputar jornadas intersemanales para recuperar las jornadas que se habían añadido todo hace indicar que pese a que todavía no hay nada oficial algo similar sucederá por lo pronto la primera jornada definida en el sorteo para este fin de semana está en el aire los equipos no saben si jugarán como estaba previsto si la fecha se suspenderá y aplazará o si se disputará en un escenario distinto al que estaban determinado aunque sigue un informe hoy la Federación de Castilla y León de Fútbol la primera jornada prevista para las fechas 7 y 8 de septiembre permanecerá inalterable en su disputa a la espera de las instrucciones de la Real Federación Española de Fútbol los tres clubes palentinos que militan en la categoría el Palencia Cristo Atlético el Palencia Club de Fútbol y el Club Deportivo Becerril tienen más dudas que certezas ninguno sabe lo que va a pasar porque no han recibido notificación por parte de la Federación el Becerril espera recibir al Atlético Tordesillas en el Mariano Aro el Palencia Club de Fútbol tiene que hacer lo propio en la balastera con el Atlético Ben Vibre y el Palencia Cristo Atlético tiene previsto viajar a Castañares para medirse al Burgos Club de Fútbol Promesas pero por ahora ninguno sabe seguro si eso va a ser así cabe recordar que todo viene a raíz del ascenso a segunda federación del Salamanca Club de Fútbol que se produjo a la vez que el del Club Deportivo Laguna que ya había descendido esta plaza vacante la solicitaron en Laguna el mejor de los descendidos a primera regional de aficionados y el Mojados que no consiguió el ascenso a través del playoff desde la regional en un primer momento la plaza fue por decisión de la federación para el Mojados que esta temporada militará en el grupo octavo de la tercera división pero Laguna denunció a la federación a la justicia ordinaria solicitando medidas cautelares fallando el juez a su favor y obligando a incluir a Laguna en una liga que tendrá 19 equipos y que pone patas arriba a la organización de una competición que iba a comenzar en cuatro días así están las cosas en el mundo del deporte saludos de quien les habla Jesús García Prieto que les va a acompañar en directo hasta las 11 de la mañana en la 90.1 de la FM Palentina y en el 107.2 también en el norte de la provincia en Radio Guardo si quieres saber lo que es bueno prueba los productos distinguidos con el sello alimentos de Palencia desde la Diputación apoyamos a nuestros productores hosteleros y comercios para conseguir esa C de calidad compra en la web alimentosdepalencia.com o acércate a los comercios adheridos a la marca Diputación de Palencia porque tú sabes lo que es bueno consume alimentos de Palencia con P En cuanto al pronóstico meteorológico para este jueves desde Palencia se apuntan a cielos poco nubosos desde la madrugada después el panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad para dar paso a un ambiente muy nuboso hasta las 6 de la tarde y encapotado hasta la caída de la noche a juicio de la Agencia Estatal de Meteorología las temperaturas además no cambiarán demasiado con respecto a ayer con unas máximas de 20 grados y unas mínimas de 10 pero con una sensación térmica máxima de 21 grados el viento estará calmado y con dirección noroeste actualmente tenemos una temperatura de 12 grados en el exterior de nuestros estudios en el centro de la capital palentina por su parte la predicción en guardo es de cielos completamente nubosos durante la mañana que se tornarán en precipitaciones desde el mediodía y durante toda la tarde y una bajada importante de las temperaturas las máximas serán hoy de 16 grados mientras que las mínimas tendrán valores de 9 grados en estos momentos tenemos una temperatura precisamente de 9 grados en la localidad guardense así que Rebequita como se dicen en estos casos Gullón nos ofrece la actualidad informativa ¿Cuál es tu momento Gullón Vital Day? Ahora con las tortitas Gullón Vital Day elige tu momento para desconectar crujientes tortitas para disfrutar entre horas y acompañar tus mejores momentos Gullón tu momento Vital Day del 5 al 27 de septiembre disfruta de la 32ª edición del Otoño Musical Soriano Festival Internacional de Música de Castilla y León todo un referente de la cultura musical de la comunidad Junta de Castilla y León Ayuntamiento de Soria Ampudia te invita a sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Alconada del 5 al 9 de septiembre disfruta de todo lo que hemos preparado para ti desfile de peñas juegos populares concursos paellada fuegos artificiales y grandes orquestas como Marsella Cañón Malasia o la macrodisco Mandala día 8 Gran Romería en honor a Nuestra Señora de Alconada acompáñanos todo esto y mucho más te espera en Ampudia vive la magia del cine con cines Ortega y Avenida busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas recuerda que los mayores de 65 años los martes tienen entrada a 2 euros los miércoles el día del espectador podrás hacerlo por 4 euros 50 y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros disfruta del pack película palomitas y bebida por 8,95 por persona la magia del cine te espera en cines Ortega y Avenida ¿te lo vas a perder? JM Ayuso sigue creciendo para ofrecer lo mejor a nuestros agricultores con marcas líderes en el sector como Cléris Caberneland Beacon Harvey DCS y ahora también maquinaria BMC disponemos de herramienta compresores motobombas ferretería tornillería visítenos en Avenida Andalucía 22 reparto a toda la provincia JM Ayuso 30 años de experiencia nos avalan Riesgo Metal tu taller de carpintería metálica aluminio y hierro también automatismos de puertas Riesgo Metal en calle de los bordadores 20 Valencia segundo segundo Open de marcha nórdica Caja Viva el próximo 7 de abril tienes una cita con el deporte de moda en Melgar con la inscripción tendrás camiseta y comida y tus acompañantes también se podrán quedar a comer información e inscripciones en fundación cajarural burgos punto es del 5 al 15 de septiembre Cisneros te invita a las fiestas en honor a la Virgen del Castillo y Cristo del Amparo la diversión está garantizada arrancamos con el tradicional reparto de tortas nuestros danzantes de gala y las fechorías del Chiborra no te pierdas el juicio popular del azote del Chiborra y la tradicional romería ven a Cisneros y disfruta de nuestras ricas tradiciones nueva temporada vuelta al cole a tus cursos deportes equípate en el comercio valentino es un consejo de librería iglesias todo lo que necesitas para la vuelta al cole en calle mayor 55 gaspachitos tu tienda especializada en todo para el bebé calle Gil de Fuentes 6 pantalón moda joven nuevas colecciones otoño invierno en calle Becerro de Bengoa y avenida Modesto La Fuente fiestas de Nuestra Señora de Revilla en Baltanás del 4 al 8 de septiembre disfruta con nosotros de un amplio programa de fiestas desfile de carrozas charangas grandes orquestas catas actividades infantiles además celebraremos el cuarto certamen taurino bodegas de Baltanás día 6 novillada con 4 novillos para Mario Vilao y Noel García día 7 4 novillos para los matadores Mario Campillo y Diego García todo esto y mucho más te espera en Baltanás ¿te lo vas a perder? ¿jubilado? estás en una etapa llena de posibilidades queremos que disfrutes de tu jubilación en Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado ¿quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños más información en CajaViva.es Caja Viva Caja Rural lo que quieras lo que necesites escultura pintura orfetería la provincia de Palencia es un escaparate inagotable de arte sacro y la exposición Patrimonio Restaurado es sólo un ejemplo el Centro Cultural Provincial acoge hasta el 15 de septiembre una muestra de 30 obras de arte que ponen en valor la labor realizada en el taller de restauración que mantienen Diputación y Obispado no te la pierdas este verano disfruta de la cultura la Diputación te ayuda vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM Seguimos adelante en estas mañanas de Vive Radio Palencia ya saben que el pasado día 3 de septiembre después de los San Antolines tuvo lugar una reunión entre el subdelegado del gobierno en Palencia con los representantes de la Asociación de Usuarios de AB de Palencia saludamos precisamente al que es su presidente Pablo Polanco que ya nos escucha al otro lado del teléfono Pablo muy buenos días Hola buenos días ¿qué tal? Bueno ya saben que hemos seguido durante este verano todo lo que tiene que ver con esos viajes que se han suprimido con todas las circunstancias que han salpicado a los trenes de Renfe y ha estado muy presente en la programación de Vive Radio pero bueno comentábamos que se han reunido el pasado martes con el subdelegado bueno pues para tratar distintos asuntos que les tienen preocupados aunque sí que es cierto que gracias a la colaboración entre otros de la delegación del gobierno se conseguía que se implantasen esos abonos de viajeros frecuentes de trenes de alta velocidad desde septiembre de 2022 este era uno de los temas a tratar que siguiesen que permaneciesen esos abonos para los próximos años y que no se suprimiesen perdón claro efectivamente como has dicho en septiembre del 2022 se implantaron esos abonos a Banc en Valencia y en otras ciudades de Castilla y León tras obtenerse la declaración de obligación de servicio público por parte del consejo de ministros que era un paso previo necesario para poder poner esos abonos con un 50% del estado llevan desde ese momento y después en enero del 2023 entró también un descuento adicional del 25% por parte de la junta de Castilla y León ese descuento de la junta su objetivo era fijar población en Castilla y León o sea fijar esos estudiantes esos trabajadores que sigan teniendo su residencia en Castilla y León que paguen sus impuestos en Castilla y León es decir y luego el 50% del estado pues estableciendo un momento de alta inflación de altos precios del petróleo la guerra de Ucrania etcétera etcétera pero bueno esas dos combinaciones esos dos descuentos han hecho que en todo este tiempo pues la estación de Valencia haya pasado de poco más de 300.000 viajeros al año a más de 836.000 en diciembre del 2023 con lo cual en 2024 va a ser todavía más con total seguridad entonces eso que pedimos que esta política de descuentos que ha hecho que el número de usuarios se dispare que también se afiancen trabajadores y estudiantes en Valencia y en Castilla y León que están fundamentalmente en Madrid trabajando pues que se apueste por esa vía porque ya que no tenemos empresas suficientes tenemos oportunidades laborales pues por lo menos si esto sirve para paliar esa despoblación que padecemos pues que se apueste por ello Pablo lo hemos hablado en más ocasiones con anterioridad claro el tema de estos descuentos sabán supone que muchos trabajadores puedan desplazarse desde su lugar de origen como en este caso es Palencia hasta la capital de España si se suprimen volveríamos a esos precios prepandemia que imposibilitan eso y entonces dejaríamos de fijar población claro o sea si se quitan esos descuentos si se vuelve a precios iniciales que son exagerados inasumibles diariamente 32 35 euros y devuelta eso con el precio original del abono eso multiplicado por un montón de días que tengas que ir pues hace al final que te vayas a vivir a Madrid que es precisamente lo que se ha intentado evitar con esta política entonces pues eso es lo que pedimos que se apueste por esto que además si económicamente tal y como está montado ahora el tema no es factible prorrogarlo pues que se estudie focalizar el objetivo de los abonos en los colectivos que realmente son viajeros recurrentes para que solo ese colectivo sea objeto de subvención y así el coste económico pues sea sostenible en el tiempo sea permanente indefinido y la gente pueda planificar su vida entonces bueno somos conscientes por eso pedimos un término medio quizás no pueden ser tan baratos los billetes quizás hay que pagar más tampoco queremos que nos regalen las cosas pero bueno pues igual jubilados o viajeros por turismo ocasionales pues no tienen por qué tener esa subvención porque están fuera de los objetivos que se establecieron en su día claro quien hizo la ley hizo la trampa muchos usuarios se desplazan hasta Madrid hasta Valladolid hasta otras localidades pues para trabajar como bien comentaba usted pero lógicamente hay mucha gente que decide sacarse ese abono que le sale mucho más rentable que quizás coger varios viajes y a la larga termina pagando esos 10 euros que cuesta el abono y fastidia a los demás hay que regular eso de alguna manera ¿no? claro si vamos a ver si el objetivo es sacar coches de la carretera sacar desplazamientos de la carretera reducir las emisiones reducir la importación de petróleo esos objetivos macroeconómicos se consiguen de esta forma si el gobierno tiene claro eso y quiere mantenerlo perfecto pero lo que no queremos nosotros es que en un momento dado se argumente que no se pueden mantener los descuentos para trabajadores y estudiantes que son los que realmente dependen de esto de los que su vida su vida en Palencia depende de esto porque se ha disparado el gasto por esos otros viajeros que realmente no entran dentro del objetivo de fijar población entonces pues eso si el gobierno quiere hacer eso pues que lo haga pero si no que no se use esto como excusa y que se establezca lo que nosotros denominamos un abono laboral o estudiantil quizás podría haber dos modalidades ligado a eso a un contrato de trabajo a unos estudios bueno sería como la tarjeta dorada de los jubilados o el carnet joven que todos los años se comprueba si lo cumples y te emiten ese carnet que te da derecho a determinados descuentos o sea si se quiere se puede hacer es complejo no digo que no que al final administrativamente la burocracia que hay que implementar pues es complicada y por eso en su día deducimos que tampoco se investigó más o se intentó hacer algo más complejo porque luego hay que controlarlo y eso también tiene costes administrativos pero bueno hay que hay que intentarlo si se quiere apostar por la movilidad y por seguir manteniendo población de esta manera ese abono laboral o estudiantil como bien apuntaba es otra de esas cuestiones que ya planteasteis en su momento desde la asociación supongo que desde la subdelegación el subdelegado del gobierno en este caso dará buena cuenta de ello al ministro de transportes en cuanto tenga ocasión pero que que sensación les dio después de la reunión bueno a ver primero agradecer a su delegado su predisposición su ayuda se ha comprometido a seguir este tema y ayudarnos en todo lo que pueda nos confirmaron a las pocas horas de salir de la reunión que ya habían transmitido nuestra carta con las peticiones que hacíamos al ministerio de transportes también al delegado del gobierno en castilla y león a nicanor sen con lo cual pues vamos eso nada que decir y mucho que agradecer y por otra parte nosotros ya habíamos transmitido estas mismas peticiones más o menos al propio ministro de transportes a Oscar Puente en una reunión que tuvimos con él en enero de este año y no hemos sabido nada después entonces por eso también es un poco insistir por esta vía porque no podemos dejar que lleguemos al 31 de diciembre sin saber nada la gente tiene que planificarse tiene que tener certidumbre a meses años vista y bueno creo que es el momento al final no es un coste tan grande el que se está haciendo concretamente en las líneas de castilla y león en cambio el beneficio está siendo muy palpable de hecho vamos a tener próximamente en las próximas semanas una reunión con la junta de castilla y león con la consejería de movilidad nos han transmitido que ya tienen un análisis pormenorizado de los datos de empadronamientos de ingresos de lo que está suponiendo para castilla y león esta medida y bueno confiamos de ahí tener más de esa reunión tener más argumentos todavía para defender nuestra posición estamos en septiembre ya prácticamente quedan nada tres meses para que finalice el año y claro ustedes hablaban de incertidumbre no sabemos si se va a renovar ese tipo de abonos para que los usuarios puedan seguir bueno pues sacándolo de una manera económica y trasladándose hasta la capital de España o hasta otros destinos no se puede vivir como dice usted con esa incertidumbre no que bueno esto mismo efectivamente esto mismo ocurrió en diciembre del 2022 y en diciembre del 2023 o sea ya llevamos dos experiencias y es que además fue en el último BOE del año el 30-31 de diciembre cuando se publicó la prórroga entonces eso es lo que pedimos que se hagan las cosas con más antelación que si hay que ajustar ese público objetivo si hay que ajustar la subvención pues que se haga también que se tenga claro que si el objetivo es fijar población permitir que las familias puedan vivir en su ciudad de origen que no todos tengamos que estar en Madrid ¿no? toda la España interior que se está despoblando tenga que estar metida en Madrid pues que esa medida siga siendo como hasta ahora con ese objetivo no lo que a alguien puede ser no sabemos que a alguien se le ocurra implantar esto o limitarlo por renta porque al final ¿qué le interesa al territorio? en este caso a Castilla y León que venga gente con salarios bien o que vengan estudiantes que tampoco digo son las dos cosas pero bueno al final la Junta de Castilla y León dice si retengo trabajadores de Madrid y encima esos trabajadores tienen un buen sueldo y pagan aquí mucho IRPF pues con esos impuestos adicionales tengo para pagar esta subvención y para pagar mucho más de lo que cuesta la subvención que es al final lo interesante a nivel económico para la Junta de Castilla es complejo pero hay que analizar bien todos los datos y la última cuestión que planteaban al subdelegado del gobierno en Palencia era sobre la posible previsión que hay sobre la llegada de nuevas unidades de trenes la extensión hasta Palencia de alguno de los 15 trens avance por sentido que tienen a Valladolid con Madrid de momento pues también seguimos con esa incertidumbre no sabemos nada ¿no? Claro nosotros cuando se creó la asociación en 2021 en octubre del 2021 la primera reivindicación fue precisamente esa que se extendiera alguno de los trenes avance que tiene Valladolid que tiene 15 trenes por sentido al día que se extendiera hasta Palencia porque son servicios digamos en media distancia de alta velocidad que están pensados precisamente para este radio de acción de kilómetros a los que estaba Palencia de Madrid no lo hicieron nunca nosotros seguimos insistiendo porque actualmente por ejemplo el primer ave de la mañana de la City 20 pues circula completo prácticamente todos los días había un segundo que pusieron en mayo a las 8 y 18 y nos han quitado la parada en julio y además es un tren que por lo que hemos estado viendo está circulando con un número muy importante de plazas vacías entre León y Valladolid y no para en Palencia pues bueno que si Renfe hace eso por su estrategia comercial que ahí no entramos pero que el ministerio con esa obligación de servicio público que son servicios que decide el ministerio y no decide Renfe que haga esa extensión de un tren a la primera hora de la mañana desde Valladolid y otro por la noche para empezar y probar porque por ejemplo como comparación Puerto Llano que está a 210 kilómetros de Madrid por ferrocarril Valencia está a 230 tiene 11 11 avance por sentido al día y Puerto Llano tiene 48.000 habitantes es decir que al final esto es como cuando pedíamos inicialmente hace dos años los abonos para Palencia si otras ciudades similares lo tienen porque Palencia no entonces hay que pedir hay que reclamar y al final así es como hemos conseguido todo y en ello estamos que no paramos lógicamente hay que reclamarlo y ustedes están reuniéndose con las diferentes instituciones esta semana como comentábamos con Ángel Miguel el subdelegado del gobierno en Palencia que como decíamos transmitirá todas las peticiones ya lo ha hecho de hecho como nos contaba al Ministerio de Transportes en este caso a Óscar Puente y veremos a ver qué sale de todo esto con esa reunión y las futuras que van a tener como decía ahora dentro de poco con la Junta de Castilla y León también y si sale algo positivo en este caso para Palencia y sus habitantes ¿no Pablo? Sí ojalá ojalá en eso estamos y bueno hasta ahora hasta ahora ha sido así yo en las primeras conversaciones que tuvimos a nivel político ya te digo hace tres años lo que nos decían es que si se pide desde la ciudadanía algo razonable y rentable socialmente y de un coste económico limitado en general se suele atender y hasta ahora está siendo así el tiempo además nos está dando la razón con la explosión del número de viajeros de usuarios con la subida de empadronamientos muchos ligados a esta medida no solo en Palencia en otras ciudades de Castilla y León entonces bueno creemos que el tiempo nos está dando la razón y confiamos que el gobierno y la Junta también en la parte que le toca pues que así lo vean y que apuesten por esto ya te digo ante esa falta de oportunidades laborales y de empresas que que permitan que nuestros jóvenes y universitarios pues puedan trabajar aquí mientras eso no se consiga que no es no se hace de hoy para mañana evidentemente no pedimos milagros pero bueno tenemos esta infraestructura que ha costado miles de millones y cuanto más se utilice mejor o sea eso sí sin duda desde luego el dato es innegable ¿no? lo comentaba al principio Palencia ha pasado de esos 343.000 viajeros anuales en 2019 a 836.000 en 2023 y los de 2024 los datos se presuponen todavía mayores cuando se conozcan pero bueno ahí están los datos esperemos que como decíamos para Palencia todo sea positivo de cara a futuro en después de estas conversaciones Pablo Polanco presidente de la Asociación de Usuarios de AVE de Palencia como siempre le agradezco que haya estado con nosotros en las mañanas de Vive Radio Palencia para contarnos y acercarnos sus posturas desde la asociación nada gracias a vosotros como siempre buen día 9.45 de la mañana y nada nos vamos a ir de fiesta con nuestra compañera Irene Rodríguez hasta Cisneros que están ya preparando y ultimando todos los detalles de un programa de fiestas que va a tener contenido bueno pues para todos los gustos y todos los grupos de edad serán unos instantes a vuelta de pausa aquí en Vive Radio Palencia Vive la música con Vive Radio Palencia Saldaña te invita a conocer su comercio y sus empresas es un consejo de Celebraciones Sofía un lugar perfecto Carretera Saldaña kilómetro 6 Barrios de la Vega Óptica Saldaña un nuevo punto de vista Plaza Duque de Ahumada 7 frente a lupa El Valle algo más que pan comprometidos con nuestra tierra y con la calidad de nuestros productos Ven y descubre Saldaña Por Agua es una empresa que nace por y para el regadío formada por gente joven con experiencia Por Agua gestión integral desde el ámbito jurídico y técnico redacción de proyectos asistencia técnica a la obra y explotación de las infraestructuras Por Agua en Palencia por y para el regadío Villa Muriel de Cerrato te invita del 13 al 15 de septiembre a su Feria Multisectorial del Cerrato un escaparate único para empresas que deseen promocionarse vender y darse a conocer descubre toda la variedad de productos y servicios en sus stands y disfruta de sus actividades stand motos cuadrado caballos paintball hinchables exhibición de perros realidad virtual y mucho más os esperan para divertirte después repon fuerzas en nuestros bares con música en directo Villa Muriel de Cerrato emprender para crear futuro buscas algo más que una simple compra en Palencia y provincia el comercio local te ofrece algo especial atención personalizada y la calidez de lo cercano cada comerciante conoce a sus clientes sus gustos y necesidades aquí no eres solo un número eres parte de nuestra familia descubre la importancia del comercio de cercanía donde cada compra cuenta y cada cliente importa apoya a los pequeños negocios que hacen grande nuestra provincia desde la tienda de barrio hasta el restaurante familiar cada visita es una experiencia única compra en nuestra provincia compra en Palencia por nuestro futuro colabora Diputación de Palencia da vida a tus muebles con barnizados y canteados barcenilla somos especialistas en canteados de PVC y chapa natural barnizados y lacados dale color a tus muebles y puertas conserva lo que más te gusta estamos en calle Francia parcela 98 síguenos en nuestra web y Facebook y verás el antes y el después de muebles que han pasado por nuestras manos no cambies de muebles dales otra oportunidad con barnizados y canteados barcenilla vive radio Palencia en el 90.1 de tu FM Bueno, los vecinos de Cisneros están contando los días para la llegada de sus días grandes los días de fiesta en honor a la Virgen del Castillo y del Cristo del Amparo y vamos a saludar a su principal embajadora su alcaldesa Rosalde ¿a qué tal? buenos días muy buenos días Irene encantada de estar con vosotros muchas gracias oye, ¿cómo van los preparativos para las fiestas de este año? bueno, pues en Cisneros yo diría que ya huele a fiestas faltan muy pocos días para la celebración de nuestras fiestas patronales que, pues como para cualquier persona son muy importantes es la fecha seguramente más esperada del calendario y para nosotros septiembre pues significa fiesta significa danza significa Virgen del Castillo significa la romería el Cristo del Amparo y significa pues renovar el ritual de nuestras tradiciones como así lo hicieron nuestros antepasados porque nos estamos remontando a unas tradiciones del siglo XVI ¿no? que ya está documentada nuestra danza de palos y nuestro discurrir de las fiestas y eso es muy importante los danzantes adquieren un papel no sé si llamarlo protagonista ¿no? en estas fiestas o hay más aún aparte de los de los danzantes ¿qué papel tienen ellos en estas fiestas? bueno nosotros todo lo que tiene que ver con el discurrir de la danza ¿no? como tal porque la danza podría ser el baile de paloteo que 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 está desarrollado por ocho danzantes por su figura principal que es el chiborra que es el que le sirve de guía pero para nosotros lo que es la danza es más allá de los catorce lazos que bailan o de la jota o del pascalles o del baile de la naturaleza que es la julebra porque empieza con el reparto de tortas a la cofradía de la vamos a las hermanas de la cofradía de la Virgen del Castillo que es un reparto de un pan de aceite que es regalado a las hermanas ¿no? porque muchas veces esas hermanas han realizado un papel importante también pues en el cuidado de los vestidos de la indumentaria de los danzantes y ha sido una manera de de obsequiarles con ese pan de aceite que se lleva entregando a todas las hermanas el día 7 de septiembre que ese sería realmente el inicio oficial de nuestras fiestas bueno ¿cuántos danzantes bailan actualmente? los que bailan siempre 8 es un número de es una cantidad fija siempre ¿no? es una cantidad de 8 danzantes y su guía que es el chiborra que a su vez lleva la chiborra que que diríamos que de alguna manera puede llegar a ser ese bastón de mando ¿no? el pueblo deposita en el la figura del del chiborra una confianza extraordinaria es el que ostenta el mando civil en esos días de fiesta el 7 el 8 y el 9 y bueno se le despojará de ese mando pues el día 9 de septiembre con el juicio popular de la jota del chiborra que es una procesión cívica procesiones cívicas en nuestra provincia hay más y algunas muy conocidas pero juicios populares no sé no sé si realmente existe existe alguno y eso es el día 9 de septiembre cuando todos los vecinos de Cisneros nos congregamos a las puertas del ayuntamiento en la plaza del ayuntamiento para someterle a un juicio a nuestro personaje del chiborra así que los danzantes son protagonistas y el chiborra diríamos que no lo es menos es la figura que está ahí presente durante todas las fiestas junto con los ocho danzas un juicio rosa que acaba mal para el chiborra entonces bueno pues es que el chiborra que ha bailado a la virgen durante el día siete durante el día ocho porque estas danzas están hechas en honor a una virgen a la virgen del castillo y que ha velado o ha jugado un papel muy importante como guardiana de esa tradición la confladía de la virgen del castillo pues por el día ocho le dice unos versos a la virgen otros versos a su hijo dándole todo el respeto baila y ordena y guía esa danza espectacular que es nuestra danza de palos durante el día ocho pero por la noche se transforma se coloca su traje el saco de robar que se dice y se les lleva a los danzantes pues a asaltar corrales a asaltar huertas a despertar a las chicas entonces el pueblo tiene que reaccionar de alguna manera y reaccionar pues sometiéndole a un juicio que va a terminar con un manteo popular al chiborra además realizado por sus ocho danzantes que bueno esta tradición a que época se remonta hablábamos antes del siglo X del siglo XVI en este caso en la foto del chiborra hubo unos años que sí que se perdió no así la danza porque hay constancia de la danza incluso durante la guerra era muy difícil que en aquellos años de enfrentamiento pues la gente se dispusiera a celebrar las fiestas y estuvieran los danzantes para salir a bailar a la Virgen y no no se llegó a interrumpir es más el año 39 el año que finaliza la guerra pues no solo bailan en la el día de la Virgen el día 7 sino que también bailan el día de la romería del Cristo del Amparo que ese año pues no sé en qué día caería porque la romería del Cristo del Amparo siempre va a variar porque va a depender de cómo caiga la Virgen del Castillo y nunca pueden coincidir no puede coincidir ni con el 7 ni con el 8 ni con el 9 y el Cristo siempre tiene que ser después del día 9 este año nos encontramos que nuestras fiestas son tremendamente largas por eso mismo que las comenzamos con unas pre-fiestas el día 5 que los actos oficiales comienzan el día 7 y que finalizamos el día 15 ahí tenemos 10 días por delante para pero eso iba a preguntar yo que la gente igual se piensa que no que las fiestas son ese fin de semana ¿no? del 7 8 y 9 de septiembre no pero esto es casualidad ¿no? no siempre ocurre no siempre el pasado año fueron las fiestas las más cortas que podíamos tener porque el día 9 caía en sábado y entonces ya el Cristo sí que se podría celebrar ese domingo que fue y finalizamos el día 10 pero este año pues es las más largas que pueden ser bueno pero no pasa nada ¿eh? tenemos bueno tenemos contenido suficiente para divertirnos y tener actividades a lo largo de toda esa semana contando con la colaboración extraordinaria que nos hacen en las peñas y las asociaciones y con ellas organizamos todos esos días de esa semana pues con distintos programando distintos concursos algunas actividades organizadas por parte del ayuntamiento y otras que son ya de competencia diríamos de las peñas son ellas las que lo organizan y son ellas las que participan y bueno el ayuntamiento está ahí pues para todo el tema de logística y aparte pues para el tema de premios etcétera alcaldesa bueno que la gente se quede con la cita el azote del chiborra es el lunes 9 a las 7 menos cuarto de la tarde desde la plaza España desde donde comienza la procesión pero antes los danzantes bailan por ejemplo el domingo 8 en la procesión de las 12 del mediodía y también bailan el día el día 7 que son las vísperas es la víspera de la fiesta siempre se conocía así el día 7 es el día de la víspera y ahí los danzantes nos harán una pequeña muestra y realmente el día 8 el día importante de nuestras fiestas el día de la patrona nuestros danzantes salen vestidos de gala con una indumentaria con una vistosidad tremenda porque tienen trajes blancos en agua muy planchados muy albidonados y luego también llevan colorido unos sombreros también yo creo que muy vistosos y el día 8 por la tarde ya se despide la danza hasta el año siguiente porque esta es una danza sobre todo para conocerla en el entorno para el que fue creado en el desarrollo de nuestras fiestas y sale en muy pocas ocasiones a hacer actuaciones no es una danza concebida para ir saliendo a hacer todos los certámenes y todas las ocasiones a las que podrían ser invitados y muchísimo menos bueno pues las fiestas de Cisneros también que están muy presentes en nuestra programación nos lo ha comentado su alcaldesa gracias a Irene también y nosotros que seguimos en apenas unos segundos alcanzamos las 10 de la mañana ya saben que a esa hora conectamos con los servicios informativos de esta casa para conocer toda la actualidad a nivel regional nacional e internacional y a la vuelta tendremos muchos más contenidos escucharemos a la alcaldesa de Palencia Miriam Andrés hacer balance sobre las fiestas de Palencia también nos iremos de ruta por la provincia y escucharemos también a Maribel Iglesias hablar sobre los últimos lanzamientos de libros en nada a la vuelta Vive Radio son las 10 de la mañana Vive Radio servicios informativos con María Cristóbal buenos días abordamos a esta hora la actualidad informativa de hoy jueves 5 de septiembre hoy en Castilla y León en el Tercio Norte nubos o con probabilidad de precipitaciones débiles en el resto poco nubos aunque con abundantes nubes medias y altas temperaturas en descenso las máximas podrán ir desde los 19 hasta los 25 grados El Rey abre hoy a las 12 del mediodía el curso judicial con normalidad institucional tras 5 años de bloqueo gracias a la elección de Isabel Perello como presidenta del Poder Judicial y del Supremo al acto asistirá la cúpula judicial y los representantes de las principales instituciones del país la principal emisión del nuevo Consejo General del Poder Judicial será hacer frente a casi un centenar de nombramientos pendientes en la cúpula judicial del país 27 de ellos del Supremo tiene más de un tercio de su plantilla de magistrados sin cubrir El presidente de Canarias Fernando Clavijo se reúne hoy en la delegación del Gobierno Regional de Madrid con unas 8 ONG para abordar la emergencia migratoria en la que está inmersa la archipiala o tratará con las ONGs medidas extraordinarias aprobadas por el Consejo de Gobierno ligadas a la acogida y atención de los menores extranjeros no acompañados Un dato conocido esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística el precio de la vivienda libre se dispara un 7,8% en el segundo trimestre su mayor alza en dos años la vivienda nueva sube un 11,2% su mayor ritmo desde el verano de 2007 En la actualidad internacional la defensa de abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela Edmundo González Urrutia ha entregado a la Fiscalía un documento en el que se solicita respecto a la presunción de inocencia que funcione también garantías procesales que asegura no estuvieron presentes en las tres citaciones emitidas por la institución que investiga al antichavista José Vicente Aro abogado del opositor dice que el objetivo fue cumplido ya que la idea era obtener un acuse de recibo efectivo y establecer formalmente ante la Fiscalía las razones por las que González Urrutia no compareció tras las citaciones situación por la cual el Tribunal emitió una orden de captura El Fiscal General de la República se mantiene en su posición nosotros en la defensa jurídica Edmundo González Urrutia nos mantenemos en nuestra posición por eso presentamos esta comunicación que se explica por sí sola y donde se exponen todas las razones desde el punto de vista jurídico constitucional y desde el punto de vista institucional y político El presidente de Colombia Gustavo Petro ha desvelado que la policía del país sudamericano compró en 2021 el software Pegasus a una empresa israelí ha asegurado que ha reclamado que la adquisición que se habría pagado en efectivo con un dinero trasladado en avión a Tel Aviv sea investigada En el repaso a la actualidad regional los procuradores del Grupo Parlamentario Popular preguntan hoy jueves a la Junta de Castilla y León por los resultados y por el presupuesto que ha destinado este año al programa Bono Nacimiento también se debatirá una proposición no de ley para instar a la Junta que lleve a cabo proyectos de igualdad de género dirigidos a las mujeres que viven en los pueblos de Castilla y León otras dos paneles socialistas una sobre la adaptación de la documentación administrativa a la diversidad sexual y de género y la última van a impulsar un programa de atención y apoyo administrativo preferente y personalizado para la población mayor de la comunidad En el mundo deportivo Rodri, Yamal, Carvajal Williams y Olmo son nominados españoles al Balón de Oro el festival de nominados españoles continúa también con el trofeo de entrenadores al que aspirarán los españoles Xavi Alonso Pep Guardiola y el seleccionador Luis de la Fuente junto al entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti el club merengue aspira también a un trofeo de mejor club masculino junto al Girona Y el atletismo lamenta la muerte de la deportista ogandesa Rebecca Chategui de 33 años que participó en el maratón de los pasados Juegos Olímpicos de París ha fallecido en el hospital de Kenia en el que ingresó después de sufrir un ataque de su novio que presuntamente la roció con gasolina y le prendió fuego así informan desde el centro médico hasta aquí la información de esta mañana regresamos a las dos con más noticias y ahora continúa la programación en Vive Radio buenos días Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM Las 10 y 5 en Vive Radio Palencia seguimos adelante la estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia ubicada en Avenida de Andalucía 180 esquina carretera de Magad les ofrece el precio actual de sus carburantes gasolina 95 1,50 gasolina 98 1,67 gasóleo A 1,44 gasóleo plus 1,51 y gases licuados de petróleo 0,93 Y una vez conocida la actualidad regional, nacional e internacional en Vive Radio Palencia seguimos con los contenidos locales En nada nos vamos a escuchar lo que les ha contado Miriam Andrés la alcaldesa de Palencia a nuestros compañeros de La 8 en la sección La Alcaldesa Responde donde se hace un poco balance de lo que ha ocurrido en estos San Antolines pero antes ya saben que nos vamos a ir de ruta por la provincia a probar unos deliciosos manjares que se hacen y se elaboran de manera cuidadosa y con mucho cariño también en Calabazanos en este caso nos vamos a ir hasta Calabazanos y también habrá tiempo para hablar de literatura de la mano de Maribel Iglesias todo ello en los próximos minutos aquí en Vive Radio Palencia no se lo pierdan esto es Vive Radio siempre positiva y esto la música y esto y esto siempre música positiva esto también es Vive Radio en Lubricantes Lomar no somos vendedores de aceite somos asesores de lubricantes acude a profesionales un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años recorra más kilómetros y tenga menos averías para conseguirlo entra en Lubricantes Lomar dinos que coche tienes y te diremos que lubricante necesitas Plaspisa líder en transformación de materias plásticas dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas en nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual en Alar del Rey Plaspisa comprometidos con el futuro Saldaña te invita a conocer su comercio y sus empresas es un consejo de talleres hermanos Lorenzo venta y reparación de maquinaria agrícola polígono industrial parcela 37 materiales de construcción franco ferretería y pintura 40 años en Alsector polígono industrial El Soto parcela 23-24 fontanería Rodríguez Sastre servicios de calefacción ventilación y aire acondicionado en calle Ronda García 13 ven y descubre Saldaña Poragua es una empresa que nace por y para el regadío formada por gente joven con experiencia Poragua gestión integral desde el ámbito jurídico y técnico redacción de proyectos asistencia técnica a la obra y explotación de las infraestructuras Poragua en Palencia por y para el regadío Calefacción y Fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia Parcela 104 Experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción fontanería solo radiante Calefacción y Fontanería Torices ahora en calle Francia 104 Buscas algo más que una simple compra En Palencia y provincia el comercio local te ofrece algo especial atención personalizada y la calidez de lo cercano Cada comerciante conoce a sus clientes sus gustos y necesidades Aquí no eres solo un número eres parte de nuestra familia Descubre la importancia del comercio de cercanía donde cada compra cuenta y cada cliente importa Apoya a los pequeños negocios que hacen grande nuestra provincia Desde la tienda de barrio hasta el restaurante familiar cada visita es una experiencia única Compra en nuestra provincia Compra en Palencia Por nuestro futuro Colabora Diputación de Palencia Riesgo Metal Tu taller de carpintería metálica aluminio y hierro También automatismos de puertas Riesgo Metal en calle de los Bordadores 20 Valencia Fiestas de Nuestra Señora de Revilla en Baltanás Del 4 al 8 de septiembre disfruta con nosotros de un amplio programa de fiestas Desfile de carrozas charangas grandes orquestas catas actividades infantiles Además celebraremos el cuarto certamen taurino Bodegas de Baltanás Día 6 novillada con 4 novillos para Mario Vilao y Noel García Día 7 4 novillos para los matadores Mario Campillo y Diego García Todo esto y mucho más te espera en Baltanás ¿Te lo vas a perder? Vive lo tuyo Vive tu radio Villamuriel de Cerrato te invita del 13 al 15 de septiembre a su Feria Multisectorial del Cerrato Un escaparate único para empresas que deseen promocionarse vender y darse a conocer Descubre toda la variedad de productos y servicios en sus stands y disfruta de sus actividades Stand Motos Cuadrado Caballos Paintball Hinchables Exhibición de perros Realidad Virtual y mucho más os esperan para divertirte Después repon fuerzas en nuestros bares con música en directo Villamuriel de Cerrato Emprender para crear futuro Del 7 al 17 de septiembre Fiestas en honor a Nuestra Señora de Carejas y benditos novillos Vermuts y tardeos novilleros con música en directo Día 8 Mere Camela en la Pradera de la Ermita El mejor tributo de España a Camela Festejos taurinos Toro de las Peñas Toro de la Villa Día 15 Festival Mixto Día 14 Macro Espectáculo Mandala Y el día 15 Gran Orquesta La Fórmula No te lo puedes perder Ven y disfruta en Paredes de Nava Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar Ya está bien Dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAD.es Del 5 al 10 de septiembre Fiestas de la Virgen del Valle en Saldaña Siente la música con orquestas como La Huella y Nebraska Día 8 Festival Mixto con 6 novillos para Morenito de Aranda Álvaro de la Calle y el rejoneador Paulo Jorge Santos Espectáculo de Fuego con Escura Splats y Toro de Fuego Memorial de Motor Javier Herrero Grand Prix y espectacular tributo a Rafael Acarra Esto y mucho más de espera en Saldaña Bueno ya saben que nuestro recorrido por la provincia en estas rutas por la provincia con la Diputación de Palencia de vez en cuando hacemos parada también en lugares maravillosos para degustar pues las diferentes viandas que se hacen y se fabrican en nuestra provincia que son desde luego pues auténticos manjares y hoy vamos a hacer parada en una repostería muy especial la de las hermanas Clarisas en Calabazanos aquí cerquita de la capital nos atiende ella al otro lado de la línea telefónica Sor Ana María Antolinez Ana María Sor Ana María muy buenos días buenos días ¿cómo están? muchísimas gracias por atendernos yo muy bien espero que usted también sí también bueno vamos a hablar mucho de esos dulces que ustedes fabrican que ustedes hacen de manera artesanal porque ya decía yo al empezar que son un auténtico manjar tanto es así que hay muchos clientes que se acercan desde muchos puntos de la provincia a hacerse con ellos sí sí mire elaboramos pues pastas principalmente lo que más lo que más se vende son de cosas de almendra las cejas de almendra hay tartas de almendra también tenemos pues en navidad vamos a tener todo esto para elaborar de mazapán hay un turrón que llama mucho la atención pero que aquí lo está empezando a conocer ahora es el rajalmendra que es una plancha de mazapán crema pastelera que se enrolla como que fuera un brazo gitano y luego se cortan trozos y llega por encima una cobertura y almendra picada y entonces eso se está dando a conocer ahora que es producto típico de navidad y luego durante el año también vendemos en el torno con horario de nueve y cuarto a las doce y media y por las tardes de cuatro a siete y luego también tenemos por ahí ferias esta de diputación del ayuntamiento de Palencia en la Tuzpal en octubre y ahora en septiembre aquí en Mufasa en Villamoriel pues alguien quiere acercarse a conocer nuestros productos que son artesanos y cien por cien natural sin colorantes ni conservantes ni nada lo elaboran de manera artesanal desde hace muchos años no tenemos máquinas solamente no se considera artesanal una manga que vas una manga pastelera que vas echando y como siempre con el molde así que está cortando las pastas que no hay ninguna máquina y productos naturales cien por cien yo estoy salivando me imagino que nuestros oyentes también bueno pues supongo que como decía son muchos los palentinos que se acercan hasta su repostería para hacerse con unos dulces que siempre vienen bien para regalar o bien para comerse los sellos viene mucha gente de paso también tenemos hospedería y gente que hace viajes pues de Francia a Galicia imagina pues pasan una noche o van de Sevilla a Vitoria viajes largos la gente también persona nuestra hospedería esto es además el boca a boca porque si gusta a un seguidor a una persona que se hace con los dulces se lo dice a otra persona y ya tiene además como las cajas ya llevan la dirección pues ya pueden ver donde y luego en Madrid también hay una feria de ABC Serrano todos los años de la fundación esta de Contemplare y como cogen pastas de toda España si alguien ha estado en un sitio determinado en España hoy pues mira que bonita que buena serán las pastas de las monjas y tal van a esa exposición que hay de toda España y las encuentran allí y cerca de su casa si viven en Madrid o cerca Acabamos de pasar la fecha estival el verano que para muchos pues eso te ha servido para desplazarse hasta diferentes puntos de nuestra provincia ¿ha notado mucha afluencia de turismo? Pues turismo bueno sí han venido a ver la iglesia hay gente que venía de paso porque siempre preguntamos por curiosidad ah pues es que estoy de no sé dónde y tengo algún primo en Calabafanos y he venido a ver y me llevo unas pastas y también hemos tenido productos de la huerta tomates y verduras y eso y entonces la gente en esta época sí la peor época es después de Reyes hasta abril o mayo por ahí que nos empieza un poco que llega un poco la semana santa ¿no? y volvemos a la toma claro sí bueno es un poco la semana santa pero no tenemos semana santa no tenemos ninguna especialidad pero luego ya en mayo o en junio ya empieza porque también aquí en julio hay conciertos en la plaza y viene mucha gente organizada por por diputación también sí y el ayuntamiento ¿cuál es el producto más demandado sobre Ana María? las tejas y las tartas de almendra lo de almendra sí lo que más gusta ¿no? sí sí lo que más gusta también lleva magdalenas y pastas de té también tenemos qué ricas las magdalenas ahora para mojar en el café tenemos la página web tenemos los productos pero me parece que no sé sí bueno sí que están actualizados los precios hay algunos productos que ya no hemos quitado pero en la página web de diputación pues está sin actualizar algunos productos que ya no elaboramos los demás sí invitamos a los oyentes de Viverradio a que se conecten también a la web de diputación y puedan verlo y ya bueno pues si quieren que también está cerquita de la capital pues que se acerquen hasta Calabazanos y puedan verlo es un poco complicado para llegar porque es que bueno no sé cómo es los nombres de las vías para llegar pero según se viene de Palencia se sale por la parte derecha según se pasa la organización de Calabazanos y la iglesia y un poco así a mano derecha rodeando unos de color amarillo ya se entra en la plaza y lo que pasa es que la fachada está la de reja y en un ricón está la puerta que casi alguna vez se confunde con la misma reja y ahí pone pasan al torno pasan y ya tocan el timbre y ya se les atiende y si no la antigua Sorana María se pregunta a un vecino que esté por allí y que le indiquen eso sí que sabe bueno ahora hablamos un poco del tema del navideño que está ya ahí a la vuelta de la esquina ya empezamos en septiembre y ya están ya las navidades ahí pero creo haber leído que también nacían empanadas sí pero empanadas son para los mercadillos estos empanadas individuales y además como el tema de navidad pues ya aprovecho es que aquí el auto de navidad de Gómez Martí que fue el declarado el año pasado de interés turístico regional pues tuvo la inauguración y también hay una venta medieval en el monasterio en la plaza antes de hacer el auto que es una representación teatralizada de la llegada de la reina que estuvo presente en la primera representación que viene la reina a caballo la reciben y hacen algunas escenificaciones medievales y luego también ahí tenemos venta de pastas del monasterio muy recomendable por cierto el que no haya ido a ver el auto que se acerque también porque es mi primer auto escrito en castellano en primera obra de teatro escrito en castellano y de texto íntegro y autor conocido porque hay por ahí otros textos los reyes magos y eso que es más antiguo pero no se conoce el autor y ahora sí ya estamos en septiembre encaramos ya esos últimos meses del año con la navidad ya casi casi como quien dice asomando y ustedes trabajando todas las campañas empezamos a trabajar un poco más duro preparando cosas sobre todo mazapán y turrones y los turrones que nos ha comentado antes uno de esos que es especial que tiene mucho éxito entre el público bueno pues esperemos Sorana María que vaya todo muy bien que siga la venta fenomenal de los productos claro pues que a ver que se acercan el vivo a la radio pues ayuda a todo el mundo le agradezco que haya estado con nosotros en esta ciudad por la provincia Sorana María un abrazo gracias de conocerle la elaboración de algunas algunos productos de manera natural y de manera bueno pues eso más a la antigua como se dice no fabricación como he dicho yo elaboración pues eso de las pastas y de los diversos productos y de esas viandas que se hacen precisamente como decíamos en Calabazanos hoy han sido protagonistas en estas rutas por la provincia de la mano de la Diputación de Palencia 10 y 20 y nada escuchamos a la alcaldesa de la capital hacer la valoración sobre estos sanantolines que ya concluyeron aunque todavía quedan las pos fiestas este fin de semana con algún que otro festival de cual también daremos cuenta en la programación de Vive Radio mañana mismo hacemos una breve pausa y escuchamos a Miriam Andrés del 5 al 15 de septiembre Cisneros te invita a las fiestas en honor a la Virgen del Castillo y Cristo del Amparo la diversión está garantizada arrancamos con el tradicional reparto de tortas nuestros danzantes de gala y las fechorías del Chiborra no te pierdas el juicio popular del azote del Chiborra y la tradicional romería ven a Cisneros y disfruta de nuestras ricas tradiciones Saldaña Saldaña te invita a conocer su comercio y sus empresas es un consejo de celebraciones Sofía un lugar perfecto carretera Saldaña kilómetro 6 barrios de la Vega óptica Saldaña un nuevo punto de vista plaza duque de ahumada 7 frente a lupa el valle algo más que pan comprometidos con nuestra tierra y con la calidad de nuestros productos ven y descubre Saldaña Plaspisa líder en transformación de materias plásticas dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas en nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual en Alar del Rey Plaspisa comprometidos con el futuro JM Ayuso sigue creciendo para ofrecer lo mejor a nuestros agricultores con marcas líderes en el sector como Cléris Caberneland Beacon, Harvey, BCS y ahora también maquinaria BMC disponemos de herramienta compresores motobombas ferretería tornillería visítenos en Avenida Andalucía 22 reparto a toda la provincia JM Ayuso 30 años de experiencia nos avalan Herrera de Pisuerga te invita del 13 al 15 de septiembre a sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Piedad viernes 13 merienda popular de patatas con carne y verbena con la orquesta La Rebelión sábado comida de peñas y amigos a la sueca divertidísimo Grand Prix y verbena con la orquesta Clan Cero domingo procesión danzas regionales por la tarde en la Plaza de Toros exhibición de recortadores suelta de vaquillas verbena y espectáculo de fuegos artificiales te esperamos vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM Tiempo para la actualidad municipal en este espacio la alcaldesa responde durante los próximos minutos vamos a hablar de Palencia de la ciudad de Palencia y lo vamos a hacer con la que sin duda la protagonista indiscutible de este espacio que es la alcaldesa de la ciudad Miriam Andrés bueno todavía podemos decir felices a la Antolines o ya no porque han terminado no bueno ya sí que han terminado aunque queda esa pos fiesta que será el fin de semana que también pinta bien aunque para un público muy determinado que le gusten mucho los festivales y ese tipo de música pero creo que sí que San Antolín como tal ha acabado y afortunadamente ha acabado bien cómo está cómo está la alcaldesa cómo está Miriam Andrés con resaca pos fiestas sí totalmente yo creo que como cualquier valentino que lo das todo los últimos días son los más intensos porque es verdad que ha sido una fiesta en perspectiva larga por esa prefiesta y ese fin de semana anterior de aconsejo donde no murió del todo la fiesta porque tuvimos tanto el lunes como el martes actividades al final tenemos que hacer presencia en casi todas y en Palmas dos semanas de mucha actividad intensa trabajando además por las mañanas en el ayuntamiento en lo que es la gestión diaria y el cansancio se va acumulando pero al final te queda o buen sabor de boca o mal sabor de boca y independientemente de cómo se empezaron las fiestas cuando empezamos con un susto que pudo haber sido una desgracia para la ciudad luego bueno pues se ha acabado muy bien con ese sabor de boca que te queda ver todos los espacios a reventar llenos la gente disfrutando y además con una diversidad de actuaciones que las críticas que me llegan de la ciudad de ciudadanos anónimos que no te conocen bueno pues que han tenido donde elegir que sí que han tenido suficientes actividades donde elegir ponían en marcha un nuevo modelo de planificación de fiestas sobre todo en lo que tiene que ver con las fechas porque tuvimos un fin de semana prefiestas el grueso el núcleo duro de los sanantolines que empezaron el mismo día 27 con el pregón literario y hasta hasta este lunes día de sanantolín y tenemos por delante un fin de semana pos fiestas ¿están convencidos de que este es el modelo que van a aplicar durante el resto de legislatura alcaldesa? quiero que se hable dentro del consejo municipal de fiestas porque ahí hay sectores afectados por las fiestas hablamos de peñas hablamos de jóvenes hablamos de hosteleros hablamos de hoteleros hablamos de todos los que directa o indirectamente les afecta la fiesta y yo quiero escuchar su valoración puesto que era la primera vez que lo hacíamos y a veces tú puedes pensar que es el mejor formato y luego equivocarte yo la sensación que tengo personal ¿vale? es verdad que el fin de semana de prefiestas no ha sido como el fin de semana de San Antolín pero tenemos que pensar si vamos a diez días seguidos como se iba antes o a seis seguidos y dos fines de semana ¿por qué? porque los fines de semana al final les puede disfrutar un mayor número de gente porque en verano solo tienen vacaciones los estudiantes el resto trabajamos de lunes a viernes y yo creo que para la hostelería sinceramente es mucho mejor aprovechar tres fines de semana que no diez días seguidos donde pillas muchos días de diario que ni todo el mundo tiene la cartera ni todo el mundo tiene el cuerpo ni todo el mundo tiene las ganas de salir a tope como se ha salido de jueves a domingo yo creo que lo que hemos visto en San Antolín desde el jueves al domingo ha sido bestial de gente te lo dicen los hosteleros y ha sido un lleno absoluto en casi todas las actividades si eso tú lo tienes durante diez días seguidos yo creo que no se consigue esa actividad tan intensa en cambio el fin de semana del 23, 24 y 25 de agosto es verdad que hay fiestas en pueblos grandes donde han pegado un llenazo y hablo de Carrión puedo hablar de Villa Ramiel en otro sentido puedo hablar de venta de baños pero ese fin de semana para la ciudad de Palencia es muy flojo y malo porque la gente se va a los pueblos porque hay gente todavía de vacaciones y yo lo que pude ver el domingo 25 por ejemplo de agosto con el Naán en la Plaza Mayor fue un impulso a la ciudad un domingo de agosto que suele estar barrida importante por lo tanto yo sí que tengo otra percepción en el ámbito personal seguiría con eso identificando la prefiesta con ese fin de semana había concejo donde el folclore la tradición otro tipo de música pega fuerte que también tiene su público creo que se ha ido conociendo creo que el año que viene puede venir más gente de fuera al aconsejo y creo que es importante decidirlo pero para mantenerlo y para no generar incertidumbre cada vez con una cosa o sea que están convencidos de que en principio sí que han podido acertar con este modelo alcaldesa yo creo que sí vamos a ver que queda un fin de semana este de la posfiesta a ver que bueno pues que volumen de gente atrae ese festival porque tampoco es barato es un festival en el que hemos apostado mucho el ayuntamiento porque hemos apostado porque el festival sonora nos da muchas el palencia sonora nos da muchas alegrías y creemos que la ciudad que apuesta por un turismo de festivales también gana fines de semana y gana y gana adeptos ¿no? entonces bueno vamos a ver qué tal va esa posfiesta y después ya de la posfiesta analizaremos en bloque ese conjunto dentro del consejo municipal de fiestas cuando ya empiecen a hablar de las navidades también y a ver qué se decide ahí bueno han desfilado por la ciudad estos días artistas destacados hoy eso es verdad ¿no? porque más allá de los gustos personales de cada uno ¿no? que te puede gustar o no a Abraham Mateo ¿no? pero es un artista que lo está pegando mucho en medio mundo y otros artistas consolidados como Rosalén que aunque haya venido ya a Palencia la gente tenía ganas de escucharla o el fin de fiesta con Chanel ¿no? que fue un espectáculo de música y baile que levantó al parque del salón bueno había gente ¿no? en los conciertos del salón ha habido mucha gente en los conciertos de salón es verdad que quizá si vemos la planicia del salón el día para mí que más reventado estuvo fue el día de Abraham Mateo creo que tenemos o hemos tenido la suerte en Palencia de disfrutar gratuitamente de un artista que está en lo más alto y a nivel internacional hay una joven palentina que tiene una responsabilidad muy importante en Sony Music que estaba por allí el día del concierto y ella me lo decía y decía que Abraham Mateo que ahora acaba de hacer una colaboración o que ha hecho una colaboración con Jennifer López que está en lo más alto el poder disfrutarle de manera gratuita yo tampoco tenía gran pasión por ese por ese artista pero es verdad que sí que se entregó y es verdad que hizo un espectáculo independientemente de gustos ¿no? porque puede venir aquí cantar 50 minutos como ha pasado ya con algún artista cantar hablar o lo que haga e irse y yo creo que ese chico este artista lo dio todo trajo un cuerpo de baile trajo un rider técnico importante que tuvo varios efectos bonitos y yo creo que sí que se disfrutó ¿no? y luego por ejemplo a mí me hizo mucha ilusión especialmente estar en el concierto de Coquemaya y que una pandilla de vallisoletanos me parara porque claro eran ya de mi edad ¿no? eran un poco más mayores 50, 53 años bueno pues jóvenes jóvenes todavía jóvenes todavía que es que la juventud hoy en día es muy relativa la juventud se lleva dentro totalmente se lleva dentro pero claro ellos decían jo gracias porque nos hemos venido estaban en plenas fiestas allí y hombre allí tenían a Moarmontes que también lo peta pero es para otro público ¿no? y yo creo que tenemos que jugar un poco con eso y dar gusto a todas esas creencias musicales que tiene bueno pues muy diversamente la gente bueno pues me ha dado pi para que le haga ya la siguiente pregunta porque la quería preguntar precisamente por las fiestas de Valladolid que de nuevo se han vuelto a solapar en prácticamente el 50% de las de de las de Palencia y yo no sé si esta situación tiene algún tipo de solución alcaldesa o tenemos que olvidarnos y de los complejos y trabajar por lo nuestro en ese sentido ¿cuál es cuál es cuál es el sentir la apuesta del ayuntamiento? yo quise hablar con el alcalde de Valladolid para plantearle bueno ellos celebran la Virgen de San Lorenzo y la Virgen de San Lorenzo es cuando es nosotros no podemos hacer otra cosa porque es San Antolín y San Antolín es el día 2 de septiembre y alargarlo quizá a después de San Antolín con el arranque de los coles con muchas más cosas no nos viene bien a Palencia por lo tanto creo que habrá que volver a intentar esa conversación con el alcalde de Valladolid simplemente por aprovecharnos los unos de los otros y si no pues olvidarnos de Valladolid lógicamente y contaba esta experiencia con Coquemalla tú traes unos artistas que gustarán más o menos y que también habrá gente de la ciudad vecina que ese día tenga otro artista en su tierra que no le guste y que se vengan a ver el artista que pega en Palencia ese día como habrá palentinos que hagan eso yo creo que al final no puedes ponerle puertas al campo la gente tiene sus gustos tiene sus pasiones musicales y van a ir donde le den lo que les gusta además teniendo en cuenta que Valladolid está pues apenas media hora de Palencia intentar hablar con el alcalde yo creo que sí simplemente por aprovechar un poquito más esa sinergia pero si ellos siguen bueno pues empecinados en ir adelantando las fiestas ¿qué le vamos a hacer? nosotros celebraremos nuestro San Antolín intentaremos ofrecer la mejor fiesta a los palentinos y a las palentinas y a disfrutar de nuestra ciudad bueno hacía referencia a la alcaldesa al suceso que empañó el arranque de los San Antolines ese enfrentamiento entre feriantes en el recinto ferial que afortunadamente se saldó tan solo con heridos leves porque lo cierto es que las cosas podían haber sido bastante peores de lo que fueron alcaldesa de cara al próximo año y para evitar este tipo de incidentes el ayuntamiento está trazando algún tipo de plan yo he escuchado de todos esos días y he escuchado incluso a alguien que tuvo responsabilidades municipales decir que eso se podía prever porque la asociación de feriantes lo preveía eso es falso totalmente nosotros hablamos con algunos feriantes ahora no hay asociación como tal los feriantes piden individualmente su puesto con su caseta con sus metros y liquidan la tasa pero sí que es verdad que nosotros tenemos relaciones de años con algunos feriantes que nos cuentan sus percepciones no habían avisado de nada y es verdad que luego te enteras que es una familia problemática que incluso tiene a otras familias del propio recinto ferial amenazadas ¿qué queremos hacer con este tipo de gente? pues desde luego que no pueda lucrarse de los palentinos y de las palentinas y que no pueda aprovechar un espacio público que es de todos porque no queremos gente problemática este año se les echó yo creo que se respondió rápidamente al día siguiente sus atracciones estaban precintadas ellos fueron desmontando poco a poco las atracciones y no volvieron a trabajar en toda la fiesta y lo que intentaremos hacer de cara al año que viene es que estas familias especialmente la que arranca con todos los problemas no se ponga ¿por qué? porque el uso del suelo público es discrecional ahí el ayuntamiento decide quién se pone y quién no independientemente de que haya que pagar unas normas haya que cumplir unas normas y liquidar pero creo que lo que sucedió es de un calado tal que nos da la justificación para decir ustedes en el tiempo que nosotros podamos o con las armas que nosotros tengamos no se van a volver a poner se les expulsó del recinto inmediatamente de hecho al día siguiente las seis atracciones propias de esas dos familias de feriantes ya no estaban en el recinto ¿se les devolvió las tasas, Miriam? no no se les ha devuelto es verdad que fue algo que yo dije cuando planteamos diversas opciones pero luego hablé con feriantes y tenían toda la razón nosotros sancionamos a un feriante que se va antes de tiempo porque no puede perjudicar al resto pues no puede quedarse la feria medio vacía porque haya fiestas en otro lado lógicamente sacar una pistola y ponerse a disparar o intentar o vamos casi a atropellar a cierta gente eso conlleva vamos como mínimo la no devolución de las tasas por lo tanto el ayuntamiento no les va a devolver esas tasas al lado de las reacciones de los variantes efectivamente ya no hay una asociación como tal que regule la organización del ferial porque lo hace el propio ayuntamiento hace algunos años sí que era así ese colectivo que aunque no tiene peso en la organización del ferial todavía se ha constituido Miriam nos contaban estos días atrás que quizás era necesaria más vigilancia policial en la feria bueno yo creo y siempre he pasado por la feria he visto parejas de policías paseando por allí y ya no es el policía que tú ves de uniforme hay policía sobre todo de policía nacional que también van de paisano y están por allí y se suelen pasar como se pasan por cualquier otra actividad que plantea mucha aglomeración de gente yo creo que lo que tenemos es que ser un poco más cívicos todos es verdad que eso no se puede prever entonces nosotros sí que aumentamos el refuerzo policial pero hasta ahora no había pasado nada es decir que no nos habían dado motivos para decir tenemos que hacer un desembarco de policías allí yo lo siento por el resto de feriantes porque trabajan honestamente en un trabajo que además les cuesta les cuesta bastante porque tienen que moverse mucho de ciudad en ciudad y es verdad que sí que se resintió al día siguiente y al otro día también por el tiempo la presencia de gente es verdad que el domingo trabajaron muy bien pero algo sí que se resintió porque el miedo es libre bueno pero eso es importante también trasladar que el recinto ferial es un lugar seguro nosotros el día siguiente estuvimos por allí y tampoco había ninguna sensación de miedo porque yo creo que el palentino también es inteligente bueno estos señores ya no están aquí pues bueno vamos a divertirnos en el ferial así es y además que es que hay gente que lo da todo y amablemente y se pone para que nosotros disfrutemos y al final eso te puede pasar en la feria y te puede pasar en un concierto que alguien se le vaya a la cabeza y de repente y esas son cosas que desgraciadamente suceden que están sucediendo todos los días en todos los puntos del mundo y que hay que jugar con ellas que nosotros tenemos que garantizar la seguridad desde luego que tenemos que reforzar la seguridad en aquellos sitios donde se prevén grandes aglomeraciones se hace pero prever estas situaciones es prácticamente imposible póngame una nota los adantolines hacemos de examinadores alcaldesa yo pondría un notable alto notable alto yo llegaría al sobresaliente por algunas cuestiones por ejemplo en las que quiero entonar también una autocrítica y una responsabilidad y es como siempre aunque este año ha sido tremendo la distribución del programa de ferias tienen que saber los palentinos que a nosotros el programa de ferias no nos cuesta un euro porque la empresa que hace el programa se queda con los patrocinios de aquellos empresarios que se publicitan en el programa por lo tanto no pagamos nada por la edición y no pagamos nada por el buzoneo es la propia empresa editora quien encarga el buzoneo siempre ha habido quejas pero este año ha sido tremendo y yo sé que hay barrios en la zona sur de la ciudad en el Cristo en los que los programas han llegado a cuenta gotas en tono el mea culpa y además hay que poner solución a esto y yo he dicho que el año que viene nos quedaremos con el programa y el programa se distribuirá por el propio ayuntamiento no buzoneado porque no tenemos esa capacidad ni tampoco podemos gastar el dinero que por ejemplo una empresa como Correos nos cobra por buzonearlo pero tenemos centros pero tenemos centros sociales en cada barrio asociaciones de vecinos que conocen muchísimo a los vecinos la oficina de turismo las dependencias municipales es decir nos vamos a quedar con esos 45.000 programas y nosotros vamos a repartirlos a lo largo y ancho de la ciudad y que los vecinos sepan con tiempo donde pueden ir a buscarle estoy convencida que van a sobrar estoy convencida que 45.000 programas a día de hoy donde mucha gente joven ya se descarga el QR donde tenemos las nuevas tecnologías que cada día a través de las redes del ayuntamiento tenemos lo que hay cada día no le va a necesitar pero es verdad que hay gente mayor que quiere el programa otra gente que le gusta tenerle a mano para apuntar por lo tanto nosotros ahí entonamos ese mea culpa porque si no hubiera habido esa crítica tan latente a la distribución del programa yo hubiera puesto un sobresaliente a las fiestas porque además han sido participadas también he escuchado alguna crítica de algún grupo político mire hemos participado el consejo de juventud eligió el concierto de Abraham Mateo las peñas como siempre han estado dándolo todo la asociación juvenil Arcadia ha participado con multitud de actividades en la huerta Guadián se ha recuperado el movimiento de Muriel y de la asociación Muriel con ese expo aire hemos llevado la fiesta a los barrios no solo con la muestra de artistas de calle sino con esos vermús araos que han sido la delicia yo estuve en el del Ave María y en San Juanillo y es que lo pasamos en grande por lo tanto yo creo que las fiestas son participadas que pueden serlo más desde luego y que si hará más sí pero la crítica que yo asumo como tal y que creo que hemos fallado es ese reparto del programa Alcaldesa nos quedan dos minutos y si que quiero en los dos últimos minutos que nos aclare un tema que preocupe sobre todo a los trabajadores municipales porque ha habido un problema con el pago de la nómina un problema que nos cuentan que es reiterado que ya ha ocurrido bueno no sé si es reiterado pero que sí que ha ocurrido ya en alguna otra ocasión ya sabemos que los funcionarios cobraron sus nóminas en la jornada de ayer y que nos cuenten cuál es la situación cuál es el problema y qué alternativas y qué medidas se van a tomar para que esto no pase hombre pues por supuesto y para tranquilizar tanto a los empleados públicos como a los palentinos yo creo decir que no es un problema de dinero hay liquidez en el ayuntamiento y no hay nada que no hay nada que preocupante en esa solvencia hay algo que nos preocupa que es una diferencia de criterios a la hora de gestionar el expediente administrativo de nóminas entre el servicio de personal y el servicio de intervención y cuando en varias nóminas hay incidencias ya sean incapacidades temporales ya sean bajas ya sea bueno pues cosas que afectan al devengo del salario del empleado que esas nóminas se aparten hasta que se solucionen pero que no vayan todas en bloque porque al final pasa lo que pasa que muchos trabajadores y muchos empleados públicos cobran tarde es verdad que ha habido meses que se ha cobrado el 30 el 31 incluso el 1 esta vez que pasó que el viernes sí que se firmaron las nóminas se firmó la transferencia que hace unos meses son las propias entidades bancarias en Palencia quienes gestionan la transferencia porque decíamos bueno San Antolín es fiesta en Palencia pero no en el resto de España pero es verdad que San Antolín frenó porque se gestiona desde Palencia y que era lunes ¿no? y a mí me sabe mal que los empleados públicos hayan tenido que pasar el fin de semana gordo de fiestas de Palencia sin su salario pagado por lo tanto yo ayer me disculpé con todos ellos creo que hay que dar la cara y que disculparse hablé con los servicios afectados vamos a poner el remedio y el remedio será cerrar antes la nómina en el servicio de personal para que llegue antes a fiscalización e intervención y se pueda resolver tiene sus contras también cerrar antes la nómina es decir cerrar el 15 el 17 la nómina tiene sus contras porque habrá trabajadores que hagan unas horas extras después y no puedan ser pagadas hasta el siguiente mes claro pero se garantizan que llegue en tiempo y forma por supuesto pero se garantiza que el salario de ese mes se te llega entre los días 26, 28 o 29 que creo que son los días en los que se tiene que pagar la nómina y luego ya habrá atrasos en el resto de nóminas nos pondremos a ello y esperemos como dije por escrito que no vuelva a pasar alcaldesa nos vemos en unas semanas para seguir hablando de Palencia hoy nos hemos centrado mucho en fiestas porque bueno era lo que tocaba pero seguro que el ayuntamiento está inmerso en otras tantas cuestiones también importantes bueno pues lo abordamos y la palencia a finales de septiembre así es gracias alcaldesa gracias a vosotros y a ustedes sobre todo por estar pendientes de nosotros espero que hayan disfrutado de los santolines nosotros lo hemos hecho y como han visto además lo hemos mostrado a través de la 8 de la 8 Palencia así que bueno seguimos pendientes de la actualidad municipal y ustedes sigan pendientes de la formación de la 8 vive la magia del cine con cines Ortega y Avenida busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas recuerda que los mayores de 65 años los martes tienen entrada a 2 euros los miércoles el día del espectador podrás hacerlo por 4 euros 50 y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros disfruta del pack película palomitas y bebida por 8,95 por persona la magia del cine te espera en cines Ortega y Avenida ¿te lo vas a perder? en Lubricantes Lomar no somos vendedores de aceite somos asesores de lubricantes acude a profesionales un buen asesoramiento te asegura que tu vehículo dure más años recorra más kilómetros y tenga menos averías para conseguirlo entra en Lubricantes Lomar dinos que coche tienes y te diremos que lubricante necesitas Calefacción y Fontanería Torices les espera ahora en sus nuevas instalaciones ubicadas en la calle Francia Parcela 104 experiencia y soluciones a medida en todo tipo de instalaciones de calefacción fontanería solo radiante Calefacción y Fontanería Torices ahora en calle Francia 104 da vida a tus muebles con barnizados y canteados barcenilla somos especialistas en canteados de PVC y chapa natural barnizados y lacados dale color a tus muebles y puertas conserva lo que más te gusta estamos en calle Francia Parcela 98 síguenos en nuestra web y Facebook y verás el antes y el después de muebles que han pasado por nuestras manos no cambies de muebles dales otra oportunidad con barnizados y canteados barcenilla nueva temporada vuelta al cole a tus cursos deportes equípate en el comercio valentino es un consejo de librería iglesias todo lo que necesitas para la vuelta al cole en calle mayor 55 gaspachitos tu tienda especializada en todo para el bebé calle Gil de Fuentes 6 pantalón moda joven nuevas colecciones otoño invierno en calle Becerro de Bengoa y avenida Modesto La Fuente vive radio palencia en el 90.1 de tu FM ya saben que en vive radio todos los jueves nos encanta acercarnos hasta la literatura hasta la mejor literatura de la mano de Maribel Iglesias de la librería Iglesias que ya nos escucha al otro lado de la línea telefónica Maribel muy buenos días hola hola a todos bueno y hay mucho de que hablar hay mucho de lo que hablar en los próximos minutos aquí en vive radio palencia porque sin ir más lejos hace nada unos días terminaba esa feria del libro que creo que el balance ha sido realmente positivo ¿no? en la capital palentina después de estos adelantolines sí al final ha sido positivo yo ya lo dije antes me parecía muy pronto empezar el 23 de agosto porque claro muchísima gente estaba de vacaciones y que se notó ¿eh? o sea los 23 24 25 los tres primeros días que suelen ser los más fuertes de las ferias es que casi no había gente en Palencia mucha gente estaba de vacaciones pero bueno luego a partir del cuando empezaron los toros los conciertos 27 28 de agosto pues bueno sí ya ha habido muchísima gente todos los días pero claro al principio sí que se notaba lo que pasa es que como yo me entiendo porque cada vez nos adelantan más la feria del libro porque siempre fue a partir del 28 o así pero me imagino que sea por lo de Valladolid claro teniendo en cuenta que las fiestas de Valladolid también cada vez se adelantan más seguramente se ha pensado también en ello sin pensar para la redundancia en que puede ser problemático para la gente que realmente no esté en Palencia y esté de vacaciones como decías ¿no Maribel? claro es que además se supone que se trata de no coincidir o ¿sabes? me imagino que lo hagan por esto entonces bueno pues no lo sé pero vamos que a nosotros sí que nos fastidian un poco porque en realidad sería pasar yo ya lo he dicho muchas veces la gente que se quiera quedar en Palencia se va a quedar en Palencia y la gente que se quiera ir a Valladolid se va a ir a Valladolid entonces bueno lo que sí que me parece un poco pronto para la feria del libro ponerlo tan o sea en agosto tan pronto pero bueno al final ha salido bien porque la gente responde pero vamos sí que es verdad que parece que como que dependemos un poco de Valladolid para todo pero bueno bueno vamos a hablar un poco de lo que ha sido esa feria del libro donde al final pues se dieron cita en la misma 20 casetas y 22 expositores cifras idénticas casi casi a las del pasado año aunque como decíamos con buen resultado al final pese a los primeros días y que libros hemos tenido que libros han sido los que más han comprado los usuarios palentinos los que se han acercado hasta la feria pues mira yo quiero destacar bueno os hablé en algún programa de la asistenta os acordáis que era es una trilogía primero salió primero la asistenta luego el secreto de la asistenta y luego la asistenta te vigila porque son novelas de intriga ya no son tan negras como Carmen Mola o Lueiro y la gente le ha sorprendido bueno se vendieron desde el principio en la librería pero claro la gente yo creo que ha esperado para la feria del libro o porque lo ha empezado a oír ahora entonces hemos estado desde el tercer día con la asistenta agotada y el secreto de la asistenta agotada o sea la primera y la segunda parte porque es que se agotó en la editorial se agotó en las distribuidoras pero bueno yo tenía muchos libros del tercero y entonces pues la gente sabe que aunque en el primero se presenta son como diferentes cosas que le pasan a esta asistenta ¿sabes? no son libros como de asesinatos así muy crueles ni mucha sangre y tal simplemente es que pega unos giros alucinantes que no te lo esperas y a la gente le ha encantado con mucho misterio con muchísimo misterio sobre todo es porque no sabes qué va a hacer y como son como muy sorprendentes entonces la gente ya lo ha oído ha leído el primero el segundo bueno iban como locas como locos a por él y claro yo ni yo ni nadie porque lo sé hemos tenido ni el primero ni el segundo bastante tiempo de la feria yo solo al principio pero bueno ahora ya ha vuelto a venir ya lo tenemos otra vez incluso la gente como no quería esperarse se ha llevado el último la asistenta te vigila y lo está leyendo y sí que se entiende pero bueno ahora que sepáis que tenéis la oportunidad de leerlo desde el principio ¿vale? esto como novela de intriga y luego como novela histórica yo me llevo a una gran sorpresa bueno me ha encantado además los que más se han vendido han sido el de Ana Elena Rivera que es la niña del sombrero azul que también os lo comenté alguna vez y el de Carla Montero el viñedo de la luna los dos son súper entretenidos está muy bien escrito no son nada pegajos sabes así de amor pegajos y tal pero son novelas históricas y las dos una más en la guerra civil y otra en la segunda guerra mundial la de la guerra civil es la de la niña del sombrero azul de Ana Elena Rivera y bueno son súper entretenidos muy fáciles tienen muchísimo diálogo tienen también una pequeña historia de intriga y además es que la gente ya iba con referencias porque el de la niña del sombrero azul es la misma de las herederas de la Singer y la de Carla Montero el viñedo de la luna es la misma de la tabla esmeralda que sacó hace mil años porque a las chicas les encantó a las mujeres entonces esos dos son los que más se han vendido así de novela histórica son dos periodos históricos además que bueno la guerra civil y la segunda guerra mundial que siempre suelen arrastrar bastante público bastante lector ¿no? sí son muy recurrentes la verdad o sea bueno pues sí a la gente como es una cosa que tampoco es tan lejana la guerra civil y bueno la segunda guerra mundial como siempre están haciéndose bueno como que la gente no le importa leer los libros desarrollados en esa época la verdad es que yo creo que hay demasiados porque ahora como que las autoras solamente recurren a esos periodos pero bueno si son entretenidos si están bien escritos pues oye fenomenal y además es que es verdad que es que es una historia que también tiene una historia de intriga entonces a la gente le gusta para pasar el rato y tal y son los dos que más se han vendido hay muchos más ¿no? pero así como de novela histórica esos dos son los que más han pegado eso ya en la feria que hemos dejado atrás que finalmente pues veremos a ver qué ocurre el año que viene si no lo adelantamos más o se queda como está o se vuelve a sus fechas originales todo dependerá de lo que vaya aconteciendo en los próximos meses pero vamos a centrarnos ya en lo que viene por delante porque llega septiembre con ello la vuelta al cole con ello la vuelta a la vida laboral y con ello un montón de lanzamientos ahora mismo y de novedades literarias sí, sí mira bueno mañana sale el de Julia Navarro el niño que perdió la guerra que le está esperando muchísima gente ya sabéis que Julia Navarro está especializada también en novela histórica así sin ser muy complicada o sea que sea facilita de leer esa me imagino que se venderá mucho luego también os quería hablar de la cartera que es un libro ya de es la editorial Duomo no es ni plaza ni planeta es como mucho menos comercial y tiene un nivel literario pues como muy alto y es que le han dado el premio de los libreros independientes italianos entonces a mí me ha llamado la atención porque yo tenía muchas reservas de este libro y es un libro que entiendo que sea una historia como más fuerte más intimista de Francesca Llanone y bueno tiene muy buena pinta que la gente se meta un poco en internet y tal pero tiene unas críticas estupendas y bueno como un libro diferente vale ni novela histórica ni novela intriga ni como una novela un poquito más densa pero seguro que tiene un nivel literario y es una historia como que te deja más pozo siempre que pasan desapercibidos quizás algunos libros que luego son grandes novelas claro, claro es que ya sabes Planeta o Plaza y unas editoriales que son muy fuertes antes de lanzar los libros ya han hecho un marketing espantoso las ediciones son de 5.000 libros cada edición y luego hay otras editoriales un poquito menos fuertes pero menos comerciales por decirlo de alguna manera que al final si sacan una novela buena un libro que te deja pozo al final claro que se convierten en bestseller pero a base del tiempo a base del boca a boca y bueno está genial no vamos a leer solamente bestseller o novela de esta así histórica o de intriga y entonces yo creo que este libro va a ser una apuesta como muy no sé para este otoño me parece a mí que le va a gustar mucho a la gente y bueno hay muchas más pero ah mira os quería decir también me llamó mucho bueno siempre vende Eduardo Mendoza pero este año ha sido horrible porque el de tres enigmas para la organización ha sido bueno una pasada lo que se ha vendido además la gente iba a por él directamente y me han dicho que es que les ha gustado yo ya os lo dije a mí me parece súper divertido súper irónico y como es él pero además tiene misterio y es que Eduardo Mendoza escribe muy bien es un grande sin ninguna duda de la literatura y de esas novelas que van a salir en bueno pues estos días hemos hablado mucho en los últimos programas de Valencia no sé si hay algún lanzamiento ahora de carácter local y provincial que podamos destacar bueno sí el de llevamos a la feria también a Roberto Gordalista porque redictó el de leyendas palentinas ¿vale? sí lo que pasa que lo ha sacado yo creo que ha acertado porque ha sacado leyendas y relatos palentinos en el mismo volumen o sea tienen las mismas leyendas pero aparte ha sacado un montón de relatos que no sé si les tendría recopilados o qué y bueno a la gente sé que le ha gustado y eso como novedad luego también hay el de ¿cómo se llama este? que le gusta mucho el de templos del norte palentino que es una recopilación de Froilán de Lózar que está muy bien porque tiene todos los los monasterios bueno iglesias y demás del norte de Palencia de la montaña que ya sabéis que estamos llenos de románicos por allí ese ha gustado muchísimo también y luego también está bien el de el tiempo de silencio que también es de Froilán de Lózar pero eso es es como si habla en vez de los monasterios de las iglesias habla de los pueblos de la montaña palentina ¿vale? y bueno también es una recomendación también muy chula por si queréis regalar algo de Valencia desde luego sin duda alguna ¿no? que también está muy bien el conocer nuestra propia historia y lo que ocurre en este caso en los pueblos de la montaña palentina para que bueno pues eso se regalen estos en estos días el último programa Maribel hablabas también mucho no sé cómo han ido las ventas en estos últimos días de ese libro de María Noaro después de su reciente fallecimiento creo que sin duda bien ¿no? han ido muy bien las ventas sí 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 además es que bueno la gente de Palencia somos muy de Palencia entonces nos lo compramos todo de Palencia y perdón ese libro mucha gente ya le tenía pero bueno me imagino que esta reedición o si han hecho algo la verdad es que se ha vendido muy bien aparte que es que ahí o sea es un precio muy asequible 12 euros entonces que se quedaban 10,80 fíjate en la feria vamos yo sigo teniendo por si queréis pero ya os digo yo que la gente de Palencia es muy de Palencia muy de los palentinos y cuando salen estos libros y les vuelven a reeditar claro que claro que responde y les compra y María Noaro pues oye le queríamos todos mucho desde luego el mejor deportista de todos los tiempos que decimos aquí de todos los tiempos pues Maribel no sé si nos queda o nos dejamos algo en el tintero no ahora no si queréis otro día os hablo de otras novedades o lo que queráis vosotros pues ya sabéis que aquí estamos y eso que es la época de texto exacto y estamos hasta arriba con los libros de texto pero bueno hay que estar a todo a los libros de la feria a los libros de texto al material hay que estar a todo si me consta que es una auténtica locura estos días que está a punto de comenzar el cole para muchos chicos así que pues nada que haya mucho trabajo también en estos días que eso también es sin duda buena señal Maribel Iglesias pues nada te encomendamos al próximo día aquí en Viver Radio desde librería Iglesias para que nos sigas avanzando novedades de la literatura bueno pues de todos los lugares ¿no? de España de Palencia a nivel internacional gracias una vez más por estar con nosotros muchas gracias a vosotros y cerramos casi casi por hoy vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM del 5 al 10 de septiembre fiestas de la Virgen del Valle en Saldaña siente la música con orquestas como La Huella y Nebraska día 8 festival mixto con 6 novillos para Morenito de Aranda Álvaro de la Calle y el rejoneador Paulo Jorge Santos espectáculo de fuego con escuras plats y toro de fuego memorial de motor Javier Herrero Grand Prix y espectacular tributo a Rafael Acarra esto y mucho más te espera en Saldaña Saldaña te invita a conocer su comercio y sus empresas es un consejo de Talleres Hermanos Lorenzo Venta y reparación de maquinaria agrícola Polígona Industrial Parcela 37 materiales de construcción franco cerretería y pintura 40 años en el sector Polígona Industrial Soto Parcela 2324 Fontanería Rodríguez Sastre servicios de calefacción ventilación y aire acondicionado en calle Ronda García 13 ven y descubre Saldaña Ampudia te invita a sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Alconada del 5 al 9 de septiembre disfruta de todo lo que hemos preparado para ti desfile de peñas juegos populares concursos paellada fuegos artificiales y grandes orquestas como Marsella Cañón Malasia o la macrovisco Mandala día 8 Gran Romería en honor a Nuestra Señora de Alconada acompáñanos todo esto y mucho más te espera en Ampudia hay veces que una fina línea puede cambiarlo todo y a veces esa pequeña línea puede ser una deliciosa galleta como las galletas Gullón Cero finas sin azúcares galletas finas bañadas con una ligera capa de chocolate con leche pruébalas te sorprenderán están buenísimas Gullón Cero finas sin azúcares y con todo el sabor del 7 al 17 de septiembre fiestas en honor a Nuestra Señora de carejas y benditos novillos vermuts y tardeos novilleros con música en directo día 8 Mere Camela en la Pradera de la Ermita el mejor tributo de España a Camela festejos taurinos Toro de las Peñas Toro de la Villa día 15 Festival Mixto día 14 Macro Espectáculo Mandala y el día 15 Gran Orquesta la Fórmula no te lo puedes perder ven y disfruta en Paredes de Nava te he dicho que no deja eso estás todo el día igual al final te lo voy a quitar ya está bien dámelo prohibir no es la solución los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología descubre cómo acompañarles en FAT.es Herrera de Pisuerga te invita del 13 al 15 de septiembre a sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Piedad viernes 13 merienda popular de patatas con carne y verbena con la orquesta La Rebelión sábado comida de peñas y amigos a la sueca divertidísimo Grand Prix y verbena con la orquesta Clan Cero domingo procesión danzas regionales por la tarde en la Plaza de Toros exhibición de recortadores suelta de vaquillas verbena y espectáculo de fuegos artificiales te esperamos del 5 al 15 de septiembre Cisneros te invita a las fiestas en honor a la Virgen del Castillo y Cristo del Amparo la diversión está garantizada arrancamos con el tradicional reparto de tortas nuestros danzantes de gala y las fechorías del Chiborra no te pierdas el juicio popular del azote del Chiborra y la tradicional romería ven a Cisneros y disfruta de nuestras ricas tradiciones ahora sí nos vamos sigue la información en la Ocha Palencia en esta sintonía y en viveradio.es y también en diario palentino.es vive la actualidad vive al día viveradio 11 y 2 continúa la programación en viveradio ya saben que a partir de las 2 toda la información con sus protagonistas son las 11 de la mañana palencia 90.1